Gloria a Dios, vamos a alabar al Señor con unas poderosas alabanzas de adoración Verito sea el nombre del Señor Veo una pequeña nube El tamaño de una mano Esa es la señal Que su lluvia va a caer Veo una pequeña nube El tamaño de una mano Esa es la señal Que su lluvia va a caer A llover A llover Y rompe la fuente En el cielo Y al llover Y al llover Y rompe las fuentes El cielo Yo veo una pequeña nube El tamaño de una mano Esa es la señal Que su lluvia va a caer Yo veo una pequeña nube Yo veo una pequeña nube El tamaño de una mano Y esa es la señal Y esa es la señal Al llover Al llover Al llover Y rompe la fuente El cielo Al llover 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 Las fuentes del cielo Gloria al Señor Y ya se oye el chofar De los cielos que oirán A su madre Te está llamando Y ya se oye el chofar De los cielos que oirán A su madre Te está llamando Y ven, ven, ven Ven Señor Y ven, ven, ven Ven Señor Esperándote Que está tu novedad Y ven Señor Y ven, ven, ven Ven Señor Ven, ven, ven Por favor Esperándote Ven, ven Señor Esperándote Que está tu novedad Aleluya 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 Ven, ven, ven Ven, ven, ven Cristo Viene Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo le exalto y le adoro por el nombre y de Jesús. Y esto de Él yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro por el nombre. De Jesús es poder, es poder, es poder. Amén. 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 Amén.